La situación es que tuve una pareja ahí en Las Flores y cada vez que ella consume alcohol o droga, le da para mí, no me deja tranquilo, me hace salir huyendo, me tira piedra, me rompe el motor y ya yo estoy cansado. Fui una magistrada, la ha tenido varias veces detenida, la suelta, tiene varios expedientes y yo quiero tener tranquilidad porque ya yo no encuentro qué hacer. ¿Cómo se llama ella? El nombre de ella es Thiel Mendoza. ¿Y tú también por tu vida? No, no, que cuando viene a ver un descuido me puede dar una puñalada y matarme. ¿Qué tiempo tienes tú sufriendo esa situación? Tengo ya por años y la justicia lo sabe, la magistrada Maciel la ha tenido varias veces en su mano y la suelta. ¿El tiempo de relación que ustedes duraron? Duramos como 10 o 12 años. ¿Por qué terminó? Porque ella cogió una mala vida, una vida de vicio y de todo. ¿El último problema? ¿Cuándo fue? Tengo un hijo y ya yo no quiero nada. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos hijos? Tengo una, una hembra. ¿El último problema? ¿Cuándo fue? Fue anoche que me cayó atrás y yo tuve que meterme en el parqueo porque había una patrulla. No, fue a comerme, suerte que había una patrulla y no la dejó llegar y ya se devolvió. Pero me dijo que si yo me veía, estaba puesta para mí. ¿Qué amenazó? ¿Qué te exige a ti? No, que ella cree todo lo que la gente le dice. Cualquier caballera que la gente le dice, ella de una vez coge para encima de mí. No habla y va a pelear. ¿Qué tipo de vicio que ella tiene? Drogas y bebidas de roma. Pero tú estás con ella. Ella usa vicio. ¿Tú estás con ella? Dios me libre por ver con una mujer. ¿Y entonces por qué te celas? Ah, porque es una mujer que quiere hacer sentir el público bien para humillarme a mí. ¿Qué tiempo tienen entonces separado ya? Ah Dios, más de tres años. Mucho más de tres años. ¿Dónde residen ustedes? Ahí en las flores. Entonces ella quiere que yo me vaya a las flores y la llegada a ella. Y yo soy así y creo que ahí me saca muerta. ¿Entonces qué tú le estás pidiendo a las autoridades? Que me ayuden en esto para que no pase una desgracia como la que han pasado. Que me ayuden en esto para que no pase una desgracia como la que han pasado.